¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a No te pares. Ya sabes, el espacio de esta casa de Navarra Televisión en el que la formación, las empresas y el emprendimiento son protagonistas. Hoy conoceremos a Miquel Moreno y Enzo Mecánicos. Además, hablaremos con el decano del Colegio Notarial de Navarra sobre el servicio de asesoramiento al emprendedor que han puesto en marcha. Y también visitaremos a Fernando Iglesias y su nuevo proyecto, se llama Kilo Ropa. Todo eso será en los próximos 25 minutos, pero como siempre tenemos una cita primero para ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso semanal a nuestro tablón de anuncios con una oferta en el sector de la metalurgia. En este ya buscan un carpintero de PVC y aluminio, con estudios de FP del metal o experiencia demostrable y conocimientos de informática a nivel usuario. La empresa ofrece un contrato a jornada completa, inicialmente temporal, para transformar en indefinido. Puedes enviar tu currículum a rrhh.tecnovel.com o por correo ordinario a Tecnovel Sistemas, Avenida de los Castaños 3, 31.132, Villa Tuerta. En Erro, el sector de las actividades sanitarias necesita una persona para un puesto de auxiliar de geriatría, preferentemente con certificación profesional en el cuidado del mayor, residencia próxima y que disponga de vehículo propio. Se ofrece un contrato de sustitución y retribuciones según convenio. Si estás interesado, manda tu currículum a dirección arroba ibaneta.ama.es. Si tienes estudios en ingeniería industrial mecánica y buen nivel de inglés, en la comarca de Pamplona buscan una persona para un puesto de delineante industrial. La empresa ofrece un contrato inicial temporal a través de ETT con posibilidad de prórroga. Si quieres responder, debes enviar tus datos a pamplona.ananda.es. El sector industrial de productos alimenticios necesita enviar a un mozo de almacén, preferiblemente con conocimientos de informática y que disponga de permiso de conducir. Se valorará además la experiencia en el sector cárnico y en repartos. La empresa te ofrece un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido. Si te interesa la oferta, puedes responder en el mail silvia.vacunospuente.es. El protagonista de nuestra primera historia de emprendimiento de hoy se llama Miquel Moreno, un joven navarro de 32 años que ha puesto en marcha un nuevo negocio. Se llama Enzo Mecánicos y él mismo nos lo presenta en el siguiente reportaje. Hola, soy Miquel Moreno y os voy a presentar Enzo Mecánicos. Enzo Mecánicos es un taller multimarca especializado en BMW y coches de carreras, pero hago todo tipo de vehículos. Desde un Seat a un BMW, Mercedes, todo tipo de marcas. Nos gusta trabajar con bastante finura en lo que es la mecánica y la electrónica. Hacemos bastante electrónica también, problemas de diagnosis y potenciaciones también de motor, tanto electrónicas como mecánicas. Desde muy pequeño siempre me han gustado los coches, he corrido en cars desde los tres años y siempre he estado en el mundo de las ruedas. En mi familia tenemos un negocio familiar que no tiene nada que ver con esto, que podía haber seguido yo con ese negocio que lo lleva tal mi hermano, pero es que a mí esto me gusta mucho. Y entonces pues estudié en mecánica, hice grado medio, hice grado superior y pues empecé como mecánico y durante todo esto, durante 13 años me he estado formando en otro taller. En el 2004 empecé a correr en coches de rally hasta el 2007 y en el 2007 pasé al mundo de los circuitos. En el 2008 corrí el campeonato de España de circuitos con un Renault Clio y en el 2009 empecé como mecánico en el equipo que estoy hoy en día, que es un equipo catalán, PCR, y hoy en día pues soy jefe de mecánicos de ese equipo y hacemos campeonato de España y campeonato de Europa. Cada vez mis clientes me pedían más pues tener un trato directo conmigo, tener mi propio sitio. Entonces ya sé que estamos en un momento de crisis y que parece un poco locura, pero pues al final decidí tomar la decisión y poner mi taller. Fue todo muy rápido. Buscar la nave, proveedores, preparar todo, una gran ayuda de los amigos, de muchos clientes. Estoy súper agradecido. Y pues empecé a formarlo y dije, con el volumen que tengo de clientes no puedo empezar solo, tengo que empezar con un oficial. Entonces empecé con un oficial desde el principio, empezamos los dos y la verdad es que ha habido tanto trabajo. No pensaba que iba a tener esta aceptación por parte de la gente y llevo tres semanas que intenté coger otro oficial, otro chico y quiero formar un gran equipo. Yo sabía que yo tenía gente, que tenía clientes, pero no pensaba que iba a ser tanto. Yo notaba, por ejemplo, mis clientes que iban al sitio donde yo trabajaba, pues me traían sus coches. Pero veo que ahora que tengo mi taller, aparte de traerme sus coches, me traen el de sus padres, el de sus hermanos, me traen a más gente. Entonces la verdad es que me pilló un poco ahí de sopetón tanto trabajo, pero estoy súper agradecido. Primero tengo que decir que soy bastante indeciso, entonces me ha costado dar el paso a montar todo esto. Sí que me lo decían muchos clientes, mi familia, que sí, que puedes, que sí, Miquel, que tienen don de gente, pero me ha costado mucho. Cuando estábamos montando, todos los días venían dos o tres clientes a animarme, como saben que estaba un poco nervioso, pues a animarme. Y el día que hice una inauguración vino tanta gente que me quedé alucinando y dije, ostras, me quedé súper sorprendido. Y ya pues eso fue un sábado, el lunes abrí la puerta y vino mucha gente. Y ver que todos los días vienes a abrir la puerta de tu taller, que se trabaja como tú quieres, que se trata a los clientes como yo creo que se merecen, es una satisfacción que no se paga. Para mí mis clientes son lo más, para mí mis clientes son Dios. Pues me gusta cuidarlos, mimarlos y darles el servicio que ellos esperan de mí, de mi forma de trabajar, la herramienta, de la limpieza del taller, de cómo hago una reparación de un motor o cualquier tipo de reparación. Aquí en el taller se hacen coches de calle, coches digamos normales y ahora en enero o febrero me empezarán ya a traer pilotos navarros y vascos coches de carreras para ponerlos un poco a punto para la temporada que empieza en marzo. Y luego con el equipo que trabajo, el equipo catalán que trabajo, empezamos a preparar el campeonato de España con los leones. Hacemos la Copa Super León, campeonato de España. Voy con el equipo PCR con Arroba Barrena Sport y luego hacemos el campeonato de Europa, lo hacemos con un Ferrari. Y a veces llevamos un BMW, un M3, pero todo el campeonato de Europa lo hacemos con un Ferrari. Yo creo que todavía es un sueño cuando a veces me levanto y saber que me voy a levantar para ir a mi taller, mi propio taller a trabajar. Es una sensación alucinante que a veces todavía no me la creo y es una satisfacción muy grande. En Pamplona se busca un dependiente de ropa de deporte con euskera. Es imprescindible dominar este idioma y la experiencia demostrable en el comercio deportivo. Se valorará además el conocimiento de informática a nivel usuario. Se ofrece un contrato temporal a jornada parcial en horario de tarde. Puedes enviar tus datos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla especificando en el asunto deportes. Si tienes experiencia en ajuste y puesta en marcha de maquinaria, así como en el cambio de moldes, presta atención. En Tudela, el sector de la industria química necesita una persona para un puesto de maquinista de inyección, con estudios de FP2 o grado superior en fabricación mecánica o similar. La empresa ofrece un contrato de relevo a jornada completa. Si quieres responder a la oferta, manda tu currículum a tudela.ananda.es, indicando en la referencia oferta maquinista. En Alsasua necesitan un mecánico de ajustado de piezas, con estudios de FP2 o grado en mecánica y con experiencia demostrable. Se ofrece un contrato eventual con posibilidad de larga duración y a jornada partida en horario de mañana y tarde. Puedes enviar tus datos a ealsasua.navarra.es especificando en el asunto mecánico ajustador. Y el sector de la metalurgia busca en San Adrián un delineante programador, con estudios de grado superior en diseño de fabricación mecánica. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa en horario partido y salario según convenio. Para responder a la oferta has de hacerlo en el correo electrónico vea.citsa.es. ¿Quieres emprender y te asaltan las dudas? ¿Es mejor una sociedad limitada o una sociedad anónima? ¿Cuál es el capital inicial necesario para poner en marcha una empresa? Son algunos de los interrogantes que se plantean aquellos emprendedores que van a poner en marcha un nuevo proyecto. Interrogantes a los que podéis dar solución gracias al Colegio Notarial de Navarra y su servicio de asesoramiento al emprendedor. Soy Felipe Pou Ampuero, decano del Colegio Notarial de Navarra. Hace un año el Consejo General del Notariado comenzó una campaña de prensa y de información y acercamiento a todo el público para dar a conocer la figura del notario, la labor asesora, la facultad que tienen todos los españoles de elegir libremente el notario en las distintas facetas de su actividad. Y se han emitido varios folletos informativos que se distribuyen en las notarías y en los demás centros de atención que hablan unos de la labor asesora del notario, otros de los consulta que se puede hacer, de capitulaciones matrimoniales, de creación de empresas, de compraventas, en fin, de las actividades en las que el notario desarrolla su labor. De siempre, tradicionalmente, el notario ha sido el profesional encargado de crear las empresas. De hecho, la sociedad limitada es una figura que tradicionalmente emana o nació de la práctica notarial y luego se trasladó a una regulación positiva en la ley. Para la figura del emprendedor y el empresario, la intervención del notario siempre le da una seguridad y una tranquilidad porque le garantiza que se está cumpliendo con la ley y le está asesorando en lo que mejor le conviene. Esto, a nivel nacional, se ha notado y también en Navarra, donde se han creado, en los últimos datos que tenemos, que son del 2012, todavía del 2013 no tenemos datos elaborados, pero se han creado más empresas. Es de lo poco que ha subido. Dentro de este clima de crisis económica que tenemos, la creación de empresas ha subido un poco más. Y en esto, la labor del notario siempre ha influido en cuanto al asesoramiento y a participar. Yo diría que el primer paso es acercarse a la notaría a pedir información, a través de los puntos de atención al emprendedor, los PAES. Uno de ellos es la notaría, las oficinas públicas y en concreto las notarías pueden ser PAES. El emprendedor, el empresario, deberá acudir a la notaría. A través de la notaría se le solicitará el nombre para la sociedad, se le piden los datos personales de los interesados y se hace un expediente que se llama el documento único electrónico, el DUE. Un expediente electrónico en el cual se van aportando todos los datos y se les citará para firmar un día la notaría. Una vez firmada la escritura se presentará en Hacienda para hacer la liquidación, esta esenta de impuestos, la liquidación de impuestos. Después se obtendrá el NIF, el número de identificación fiscal, también desde la notaría y de manera telemática. Y se presentará en el registro mercantil para su inscripción. Todo esto en un trámite de 24 horas, muy rápido. Los plazos se cuentan por horas, no por días. Y una vez terminados todos estos trámites, el notario bajará a papel, ya la escritura telemáticamente ya terminada, pagada, inscrita y se la entregará al emprendedor. Es un proyecto muy ambicioso, muy moderno y que desde luego ya ha dado resultados en la regulación anterior, aunque se podía perfeccionar. La ley exige un capital mínimo de 3.000 euros, aunque la nueva regulación de la ley del emprendedor permite que este capital se aplace y se pueda hacer a lo largo del tiempo. Hoy día se podría constituir una sociedad con 0,1 euros. Pero el capital mínimo, el objeto social, qué actividades van a desarrollar, cómo se van a regular las relaciones entre los socios. Todo esto es materia de regulación de los estatutos y ahí es donde la labor asesora del notario puede indicar qué es lo más conveniente al interés y al sentido de cada uno de los socios. Hay peculiaridades si son sociedades familiares, si son sociedades de desconocidos pero que tienen un proyecto en común, si son sociedades con capitalistas y con otros socios que aportan más su trabajo. La ley y los incentivos fiscales están por la labor de apoyar a los emprendedores y a la creación de empresa. La idea tiene que ser de ellos evidentemente y el trabajo, pero la labor legislativa y política es de crear los menores inconvenientes posibles. Y en este sentido la ley de apoyo al emprendedor de septiembre del año pasado, que es la que está en fase de desarrollo reglamentario, se plantea sobre todo, además de los apoyos fiscales y los incentivos, la simplificación de trámites administrativos. En esto toda la administración tendrá que colaborar y tendrá que hacer un cambio bastante denso, bastante importante, para evitar que hoy día una sociedad se cree en España en un término medio de 20 días, que debería reducirse a pocos días, a uno o dos. Por trámites burocráticos hay que entender todo un proceso en el cual el trámite de la notaría, por hablar así, o sea, el otorgamiento de la escritura notarial, ocupa un día normalmente, es un día. Y además, muchas veces, desde el momento en que se puede elegir el notario y si no estás conforme porque es lento o porque por cualquier razón puedes ir a otro, esto asegura una libre competencia sana entre las notarías. Sin embargo, los trámites administrativos, el alta en el censo de entidades, el acta de actividades, el alta de la seguridad social, en fin, muchas veces el IAE, todos estos trámites que son burocráticos y son necesarios, pero que entran en un campo de actuación de la administración pública que quizá no está acostumbrada a unos plazos y a unos días que para un empresario son dinero y son intereses, no es simplemente cumplir unos requisitos. Esto es lo que hace falta que sea objeto de una profunda cambio, de una profunda remodelación. El orgullo de los notarios es nuestra capilaridad social. Estamos en los pueblos donde no hay ninguna otra oficina pública, muchas veces, ni hay juzgado, ni hay una delegación de hacienda, ni hay una oficina más que una notaría. Hay 45 notarías en toda Navarra, repartidas por toda la población, el notario es cercano y tiene una oficina informática. Están en una red integrada, notarial, con la firma electrónica avanzada reconocida, de primer nivel. Creo que es una oportunidad que tenemos de poner a prueba, el saber hacer de lo profesional de los notarios. En el apartado de cursos, la Confederación de Empresarios te propone para los días 4 y 6 de febrero un seminario sobre mercados financieros que te ayudará a entender su funcionamiento e iniciarte en su comprensión. La Cámara Navarra ha organizado para el martes 28 de enero un curso de 4 horas sobre higiene alimentaria, mediante el cual podrás obtener el carnet de manipulador de alimentos. Y el Club de Marketing de Navarra impartirá el próximo miércoles 29 de enero un seminario dedicado al Cloud Computing. En él se tratará la innovación en las infraestructuras informáticas y aprenderás cómo funciona este nuevo modelo de aprovisionamiento, sus especificidades y capacidades. Y quien también ha decidido emprender un nuevo proyecto es nuestro siguiente protagonista. Se llama Fernando Iglesias y hoy vamos a conocer ese pequeño comercio que acaba de abrir sus puertas en la calle Teobaldos de Pamplona. Se llama Quilorropa y nos ofrece una manera diferente de vender. Hola, buenas. Soy Fernando Iglesias y estamos en la calle Teobaldos en Quilorropa, un nuevo concepto de venta de ropa al peso. Quilorropa es una especie de franquicia o licencia que hay a nivel nacional, también internacional, que se dedica a vender ropa al peso, más que una tienda de ropa conocida normal y corriente. Digamos que es un nuevo concepto de compra, sobre todo aquí porque yo pongo el ejemplo de unas manzanas. Cuando bien vas a la frutería, ¿por qué? Porque la gente te dice, oye, ¿tengo que comprar un kilo de ropa? No, no, si quiere comprar dos manzanas, pues quiere una prenda, se coge esa prenda, se pesa en la báscula y eso es un poco el concepto de compra, eso es Quilorropa en sí. Hace diez años, cuando estuve becao en Berlín, estuve con una beca en Berlín y yo allí conocí ya este tipo de negocios. Ahí había gente, concretamente yo conocía a una persona que tenía mucho dinero, pero él iba siempre a comprar a tiendas de estas. Era, concretamente, un mexicano, pero bueno, él es un poco el que yo no conocía nada ya y por medio de él conocí una especie de, bueno, una no, varias tiendas de este tipo. Y que, pues eso, era un concepto de comprar ropa de marca, pero a un precio económico. Luego ya, pues yo he seguido trabajando, he estado trabajando en multinacional, yo tenía un contrato indefinido, lo dejé, lo dejé y aposté por esto porque me pareció una idea fundamental en tiempos de crisis, porque en tiempos de crisis a la gente le sigue gustando vestir bien, pero no por eso hay que pagar mucho dinero. Luego también, claro, los países nórdicos en general, Londres, Francia, Alemania y todo lo que es el norte de Europa, utilizan este sistema también como idea de reciclaje, ¿no? La idea de reciclar la ropa la tienen más asumida que nosotros, ¿no? Ellos, por mucho que tengan un poder adquisitivo mayor que el nuestro, tienen ese concepto de reciclar. Entonces, lo que hacen este tipo de ropa, que mucha es desechada de grandes superficies y de multinacionales, lo que se hace con ello es reciclar esa ropa. Hay mucha gente que me ha tildado de loco, porque a ver a dónde vas hoy en día, un trabajo indefinido, la crisis que hay, pero bueno, también se dice que el mundo está hecho para valientes, porque si te quedas en una empresa y vas a estar siempre siendo un número más, y las expectativas que hay hoy en día, al final, yo creo que la gente lo que se tiene que pensar un poco es decir, ¿qué voy a aportar yo el día de mañana a mis hijos en este planeta? No voy a aportar nada, voy a ser un número y voy a hacer siempre lo que a mí me mandan. Es un poco también lo que vamos a dejar de herencia a nuestros hijos. Una sociedad de consumo que todo lo que no quiere lo usa, lo tira a la basura y vuelve a hacer otros tratamientos, estropeando lo que es otra vez el hábitat y el sistema, y entonces es un poco por reciclar. Ese concepto, como he comentado antes, que los países nórdicos ya lo tienen más inculcado que nosotros. El kilo de ropa lo tenemos a 25 euros, el kilo todo tipo de ropa, exceptuando el cuero y la piel, que el cuero y la piel sí que lo tenemos a 30. Por ejemplo, un traje, un traje se ha llevado hoy un caballero por 25 euros, una americana y un pantalón a fuego, 25 euros. Una americana viene a salir unos 10 euros, más o menos. Una camisa normal y corriente, unos 4 euros, pero claro, hay blusas de estas que pesan poco, tipo gasa, que sale por 2 euros. Es muy económico en ese aspecto. Pues es tan sencillo como cuando se va a la frutería. Se coge la prenda, se pesa, y ahí pueden ver, 115 gramos a 25 euros al kilo, total. ¿Qué es lo que importa? 2 euros, 88. Tenemos todo tipo de ropa para todo tipo de público, más o menos desde 16 hasta 65 años, sin ningún problema. Hay un poco de todas las tendencias. Respecto al tipo de ropa, hay de todo tipo de marcas también. Hay desde Zara, Bershka, Mango, Corte Inglés, Massimo Dutti. Por ejemplo, esta misma de mujer es de Massimo Dutti, está pesada y saldría a 3,50. Nuestro proveedor, hay acuerdos a nivel internacional y compran por camiones lo que las grandes empresas o grandes superficies desechan. Hay ropa que ya la tienen descatalogada, o bien porque ya está pasada de moda, o bien por cualquier otro concepto. Y lo que nos aprovechamos de eso, para nosotros, eso es un poco lo que nosotros también vendemos. Llevamos justamente un mes abiertos, no llega casi, y hay gente que ya son un poco clientes, que repiten. Y a ellos mismos, ah, pues me peso yo y tal, y se pesan ellos mismos, ah, pues mira, esta tanto, esta tanto, ah, pues esta sí, pues no sé qué. Y esa es un poco la idea, que la gente también se divierta y el concepto de compra. Y así con la historia de Fernando terminamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado al otro lado del televisor. Y recuerda que tenemos una nueva cita aquí en esta casa dentro de tan solo siete días, con nuevas historias de emprendimiento. Por cierto, si quieres contarnos en qué consiste tu nuevo proyecto, presentarnos tu empresa, o mostrarnos cómo trabajas, envíanos un email a notepares.natev.es y estaremos encantadísimos de visitarte. Ahora sí, nos despedimos, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, ya sabéis, sed felices. Adiós.